El móvil de Urbana TV se encuentra en el obelisco donde trabajadores de prensa de distintas partes del país y de distintos sindicatos marcharán hacia el Ministerio de Trabajo para reclamar por la precaria situación en la que se encuentran sus trabajadores. Bueno, somos trabajadores de prensa de todo el país, están los compañeros de la Federación de Trabajadores de Prensa que nuclea 33 sindicatos de todo el país, el FETRACOM que nuclea sindicato de Rosario y Santa Fe, el CISPREN de Córdoba, nosotros que somos el sindicato de prensa de Buenos Aires, que somos el sindicato de prensa de la capital, nos movilizamos por toda la situación que estamos padeciendo, despidos, bajos salarios, persecución gremial, falta de libertad, de expresión fundamentalmente y nos vamos a ir a, vamos a hacer un acto en la puerta del Ministerio de Trabajo, lugar donde tenemos también muchas cosas que reclamar por la actitud que tiene el Ministerio de Trabajo para con los trabajadores en general y para los trabajadores de prensa en particular. La precarización laboral viene hace mucho, pero se ha agudizado la situación de despidos desde diciembre a esta parte. En un marco nacional que se calcula de más de 200.000 despidos, 2.500 son de prensa, siendo que somos un sindicato chico. En el caso de Capital Federal hicimos un relevamiento minucioso y dio que tenemos 1.000 puestos de trabajo perdidos desde diciembre hasta ahora, lo que da un promedio de 6 puestos de trabajo perdidos por día. Bueno, esta protesta es algo, de entrada es algo histórico, porque jamás la prensa salió a la calle a reclamar por sus propios derechos. Tenemos que tener en cuenta a los empresarios y a los dueños de medios de comunicación que obviamente esto lo prohíben, porque si vos vas a salir a la calle a reclamar por tus derechos, te van a agarrar y te van a decir, bueno, pero te vas a quedar sin trabajo, qué sé yo. Y si un medio lo hace, el otro medio no se va a hacer eco de esto, porque va a tener esa dificultad. La dificultad de repente de muestro lo que pasa en este gremio o muestro lo que pasa en este medio de comunicación y mi jefe no va a querer que lo haga, porque si no después nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Ustedes a lo largo de la historia han visto un montón de gremios salir a la calle, un montón de trabajadores de distintos sectores, pero nunca vieron a la gente de prensa. Perfecto. A ver, Valeria, contanos cómo es la situación en el sur de Tucumán. Bueno, es peor todavía, es mucho más caótica, porque al formar parte del interior de la provincia, la precarización está al orden del día. No existen trabajadores que realmente estén remunerados por el trabajo que realizan en los medios de comunicación. Y de esa manera obtenemos un montón de semilleros de medios que siguen precarizando más a los compañeros y a las compañeras. Bueno, actualmente nosotros estamos en una situación, por un lado parecida con el resto de las redacciones, desde el punto de vista salarial, ¿no? Estamos todos padeciendo esta paretaria nefasta que firmó el sindicato de la Unión de Trabajadores de Prensa, la UTVA. Bueno, como ya deben saber, es un sindicato que le dio la espalda a sus trabajadores, a los trabajadores. Entonces, se arrogó la representación, nunca llamó a consultar a las bases y por eso, bueno, nosotros decidimos ir hacia la creación de un nuevo sindicato, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y prueba lo que viene pasando, como pasa en muchas paritarias, es que el sindicato con personería gremial, que es la UTVA, terminó firmando una paritaria totalmente a la baja que destruye el poder adquisitivo de los trabajadores de prensa, en este caso, ¿no? Es en Casa Herrero Cuchillo de Palo, ¿no? Lamentablemente tenemos esta doble situación, ¿no? De que nuestras patronales son las que encargadas, las principales que difunden la información de interés general y al público. Por supuesto, la libertad de prensa tiene un límite y ese límite es para sus propios trabajadores, ¿no? Nosotros somos una agencia de noticias que somos muy jóvenes, nacimos después de los decretos de necesidad de urgencia que cortaron un poco la ley de servicios de comunicación audiovisual, en reuniones de la coalición por una radiofusión democrática en la ciudad de Rosario, en el sindicato de prensa de Rosario, decidimos entre todos formar una agencia de noticias a la cual le pusimos sin cerco. Yo particularmente trabajaba en el AFCA, en la delegación de Rosario, me echaron como un montón de otros trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados, como ya sabemos, estas modificaciones a la ley de servicios de comunicación audiovisual dañan un montón la democracia y básicamente dañan el trabajo que llevó muchos años de construcción de esta ley, de los 21 puntos que impulsaron la ley. No entiendo cuál es la necesidad de urgencia de quitarle el 33% a las radios comunitarias, a los canales como ustedes, a las agencias como las nuestras, cuál es el problema que nosotros hagamos comunicación. Creo que es básicamente que les molesta, que les molesta que damos otra mirada, que nos abocamos más a lo local, que nos abocamos más a lo social, que tenemos perspectiva de género, que tenemos perspectiva en derechos humanos, que le damos voz a los que no tienen voz y eso siempre molestó y creo que a este gobierno le molesta mucho más. Nosotros desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, desde la Comisión Interna de Telefe Noticias, acompañamos este reclamo por una situación que es dramática. De 7.000 trabajadores registrados solo en Capital Federal, hay 1.000 que han perdido su trabajo en los últimos 6 meses y hay otros 1.500 que están en crisis salarial, no cobran desde diciembre o cobran en cuotas o cobran sin los aumentos que prevé la ley paritaria que rige en todo el país. Es una marcha histórica porque es la primera vez que los sindicatos de todo el país marchan unidos y esto no es casual, se da por la provocación que sentimos de parte de una situación que vuelve propicio a los despidos. Los empresarios se sienten cómodos para despedir ahora y por eso es que vamos al Ministerio de Trabajo, es decir, que nos defiendan, que se pongan del lado del trabajador como tiene que ser.